séptimo chakra si tienen un cuarzo lo toman en sus manos esperen que me voy a descalzar ahí está ahora sí bueno vamos a proyectarnos a esta luna que está por encima de mi cabeza es la misma luna que está para todos ustedes entonces las respiraciones las vamos a hacer observando esa luz bien vamos a hacer respiración profunda tres veces y cuando inspiramos lo que hacemos es atraer yo lo voy a hacer por esta parte de acá ya que la tengo desde arriba atraer esta energía por mi séptimo chakra y bajarla primeramente a la tierra entonces cuando yo inspiro atraigo esta energía pueden visualizarla como una luz roja viniendo como un rayo desde la luna aunque eso lo vamos a hacer después y enraizo en la tierra cuando suelto lo que hago es subir desde la tierra la energía de la luna y llevarla hacia arriba de vuelta hacia ella entonces vamos a conectar con tierra luna bien vamos a buscar la música cerramos los ojos bueno dejen los ojos abiertos esta parte con los ojos abiertos bien vamos a respirar tranquilamente ahora con la música pueden hasta amacarse con ella vamos a hacer una meditación consciente vamos a trabajar con nuestros miedos con nuestra soledad y con nuestra aceptación respiramos suavemente esta meditación la pueden hacer las veces que sientan y las veces que quieran vamos ahora a inspirar bien profundo bajando la luz de la madre luna por nuestro séptimo chakra y enraizando a la tierra en 3 2 1 inspiro enraizo y la tierra sube y suelto y conecto con la luna de vuelta ya sienten la energía en su cuerpo de vuelta inspiro bien profundo enraizo 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 sostengo y traigo la energía de la tierra subiendo la luna de vuelta y la moto me relaja de vuelta bien profundo y entra en mi y fluye hacia la tierra retengo y suelto el canal perfecto ahora cierro los ojos y visualizo esta luz como comienza a abrazar y a relajar mi cabeza hacia un lado y hacia el otro abrazándola como una madre mece a su niño y esa energía amorosa comienza a nutrir mi rostro mis ojos y me sigue amacando comienza a rodearme como un hermoso espiral hacia un lado hacia el otro en total equilibrio bajando por mi cuello chacra garganta se nutre hacia adelante hacia atrás y se afloja así es mis hombros se llenan de esta energía mis brazos y mis manos la contemplan y siento mi pecho como se abre hacia este amor incondicional de madre y abraza mi corazón fuertemente como si dos manos lo tomaran y lo contemplaran y lo acariciaran mi corazón se abre y desde mi corazón comienza a expandir toda mi columna vertebral mis chacras en su parte trasera se nutren con esta energía amorosa y comienza a proyectarse y comienza a proyectarse a cada uno de mis órganos llenándolos de luz transformando transformando en perfecta armonía y salud física en este tiempo lineal emocional en todas las líneas de tiempo y absoluta en todos mis cuerpos multidimensionales están en perfecta salud y armonía mi interior comienza a equilibrarse y la energía afluye por mis caderas por mis órganos sexuales abriéndolos equilibrando las estructuras y las creencias limitantes mi intestino comienza a fluir en armonía y equilibrar sientan como esa energía afluye por sus intestinos modificando la ira el rencor sientan como llega a la parte externa del ano y se expande ahora por sus piernas bajando hasta sus pies y esta energía de la luna de la madre luna de la madre superior se une en total sincronicidad con la energía de la madre tierra la energía inferior nuestra energía interna y se convierte en una única pueden visualizar su color su esencia en este momento en este momento nuestros ancestros nuestras madres comienzan a unificarse en nosotros como únicas y la energía y la energía femenina fluye por todo nuestro cuerpo desde nuestros pies comienzan a sentir el fluir de su sangre sientan la vibración de sus arterias de sus venas como fluye por adentro de su cuerpo proyéctense en su corazón como bombea esta energía única hacia todas sus células llevándola a cada lugar de su cuerpo en su esencia y en su color desde su corazón ahora agradezcan honren contengan su amor infinito su sacrificio y su expansión proyecten a sus células que circulan por su río sanguíneo esta energía modificando su amor propio sintiéndose contemplados y amados profundamente por la madre y el padre y el gran sol en este momento se proyecta y comienza a bajar la energía dorada a su séptimo chakra y una gran cadena de ADN comienza a formarse entre su sangre mi sangre el sol y la luna tierra y esta cadena dorada roja y azul comienza a caminar por mi cuerpo ahora suavemente suavemente los tres centros contemplan su templo físico y comienzan y comienzan a bajar por cada uno de sus chakras únicamente dejen que se manifiesten ustedes con la asistencia del gran creador y el equilibrio comienza a manifestarse en luz y en oscuridad derecha izquierda y esta cadena de ADN rodea profundamente su entorno y comienza a expandirse como una gran gran esfera pueden sentir asistencia de sus guías de sus maestros pueden presentarse grandes seres a encontrarse con ustedes piel a piel sobre laared de su vida y con la technicians aceita magna o sananina, solo respiren profundo y abran su corazón, solo respiren profundo y esta vez confíen, confíen en ustedes, amense, abrácense, contemplense, mímense, porque es el momento de realmente aceptar, contener y amar profundamente a sus centros, solo abrácense, pueden rodearse con sus brazos y abrazarse fuertemente, ese abrazo que muchas veces esperan de la fuera, ese abrazo que no llega por no hablar, por no comunicar, por no quererse, es momento, amense profundamente, ustedes son su pilar, ustedes mismos son su guía, ustedes mismos se proyectan en su amor, su chacra corazón se expande en agradecimiento y en amor absoluto hacia ustedes, y saquen la angustia, saquen el temor, equilibren sus centros, bajo esta asistencia, que ustedes mismos crearon, porque yo está, y hoy me amo, y hoy me mimo, y hoy me contengo, como única y perfecta, mi amor absoluto hacia la cara, que usted es de esa forma, que usted está desolada, cuáles son suaves y suavemente, y con esta proyección amorosa de mi ser con este amor profundo y único voy volviendo en asistencia y en profundo profundo amor a todas las energías manifestantes en esta tierra porque son de aquí y porque están continuamente profundamente enraizadas a nuestro ser abriendo los ojos suavemente moviendo el cuerpo me proyecto en este aquí y ahora para contemplarme para observar mi belleza para mirarme al espejo realmente verme en mis ojos del alma y sonreír y jugar y volver a la inocencia a nuestro niño a nuestro poder humilde y único que somos gracias de corazón muchas gracias de corazón de corazón de corazón Gracias.